¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos equivocamos en el gol, pero bueno, es que es lo que puede pasar. Y luego hay que felicitar sobre todo al rival que han hecho un gran partido, que nos han metido en dificultad y bueno, pero al final conseguimos los tres puntos, conseguimos la victoria y eso es lo más importante, hay que felicitar también a los jugadores, todos. Arantxa. Hola, buenas noches. Arantxa Rodríguez de la Cadena COPE. Quería preguntarle si no tiene la sensación de que al Real Madrid, a su Real Madrid, le penalizan mucho los errores. Es decir, que cada vez que se comete un error es un gol, que a lo mejor en otras circunstancias pues no pasa eso, pero que a su equipo, siempre que hay un error, penaliza demasiado. Siempre, no sé si es siempre así, pero claro, cuando tú haces un error lo puedes pagar caro, pero bueno, es parte también del fútbol, hacer errores. La única cosa es que después para nosotros es importante reaccionar y lo hicimos, además es muy bonito, muy bonito ganar un partido así. Muy complicado porque es verdad, cuando estás debajo y faltando pocos minutos, bueno, pero hay que creer y nosotros lo bueno que tiene este equipo, lo bueno que tiene estos jugadores es que piensas que siempre se puede conseguir al final, al último momento y lo conseguimos. Somos positivos y el equipo tiene eso. Hola, Cinedine. Hola. Jaime Rodríguez del Mundo. Quiero incidir en lo que acaba de decir usted sobre la fe, eso es histórico del escudo del Real Madrid, pero no sé si los últimos años, desde la famosa final de Lisboa, es algo que usted nota que está más presente, esa energía del equipo sobre todo en los últimos minutos, ¿no? No sé si eso se ensaya o es algo que viene con la camiseta. Bueno, la camiseta viene, sí, yo creo que es de la camiseta y de este club que lo tiene, que siempre lo ha tenido. Pero luego, claro que son estos jugadores que lo que estamos haciendo son ellos, tienen una energía increíble y que cada vez, bueno, sabemos que podemos hacer cosas grandes como esta noche y también gracias al público que al final te ayuda, ¿sabes? es porque... pero me alegro mucho por todos los jugadores porque faltaron también algunos jugadores que hemos dado un poco de descanso y los demás lo que estaban jugando lo hicieron muy bien. Y esto es muy importante, muy importante para el equipo, para el grupo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. buena por el récord de los 35 partidos invictos en algún momento uno se siente invencible cuando está 35 partidos seguidos sin perder se le mete en la cabeza que ya no perdemos nunca no lo piensan ustedes no 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 metemos esto porque esto un día va a pasar pero lo bueno que tenemos nosotros bueno los jugadores sobre todo es que es que saben que con el trabajo y que pensar positivo nos puede nos puede ayudar y es lo que tiene este equipo claro que ayuda ayuda cuando tú no con 35 partidos sin perder este te dan te dan fuerza te dan fuerza pero luego tú sabes qué es que sufrir y sufrimos esta noche hay que sufrir y lo hicimos hola mister buenas aquí edu pidale en directo en radio estadio en onda cero dígame la verdad cuando el partido se pone en contra empata mariano en esos últimos minutos con sergio ramos ya ha fijado arriba a usted se le pasó por la cabeza hoy vuelve a marcar ramos y ganamos pensó en el gol de ramos llegamos o de álvaro morata o de mariano de los jugadores que están ahí a rematar que son buenos para para matar o pepe se sube pero claro luego sergio sergio es especial porque no es la primera vez y al último momento así bueno es nuestro nuestro capitán es el bueno como como muchos jugadores bueno ese es el alma al alma de este equipo y lo están demostrando siempre que tiene un carácter que nunca bajó los brazos y sabe qué qué bueno es lo tiene que te voy a decir lo tiene y decía ramos el martes que a él le movía la misma fe esperanza y corazón que movía raúl quería saber qué opina y si ha conocido algún jugador con más fe y esperanza y corazón que ramos y raúl no lo tiene los dos es verdad que raúl en su tiempo sabemos lo que lo que ha hecho en este club y siempre raúl era lo mismo pensaba que siempre se podía conseguir cosas grandes y bueno es es él también ha sido un jugador importante este equipo y sergio es nuestro capitán hoy en día y lo que hace es es dar la energía a todos los demás porque bueno sabemos el jugador que es pero luego sí 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 además de eso te da siempre ganas de de dar de la toro en campo bueno los jugadores es lo que lo que lo que hacen después y nos ayuda a hacer estos estos partidos hola cizú jose aguado de la razón si tú juegas es contra el madrid y tuvieses un córner en contra en los últimos minutos como marcarías a ramos bueno tú lo puedes marcar pero si como él es es listo es complicado y además se mueve muy bien se mueve muy bien el balón es como 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 se dice te le quite eso es gracias y él y él está ahí donde donde cae el balón es lo que bueno tú lo puedes trabajar tú lo puedes marcar pero es muy complicado de marcar de marcarlo bien y bueno porque además los jugadores de la coruña son defensivamente a balón parado son son muy buenos pero luego el primer palo y gol a todas las últimas dos preguntas en francés se les hizo frédermel de l'equipe rmc y a varios años cuando éste jugador dijiste que tenías una buena estrella detrás de ti y crees que esta buena estrella la tienes también como entrenador yo pienso que de toda façó si yo pensé que cuando éste jugador es algo que pensaba cuando era un jugador y sigo pensándolo hoy pero por muchas razones no es sólo por estar en un terreno de juego yo tengo mucha suerte de vivir lo que vivo simple y yo y yo profito sencillamente mentales pues considera el de disfrutarlo al máximo luego es verdad que hay mucho trabajo detrás de mucha pasión de shows y por ello y bueno y finalmente bueno después de haber dicho esto hay que precisar que estamos a la media temporada solo y sé que tendremos momentos complicados difíciles quiero disfrutar este momento positivo para nosotros y hay que seguir en esa línea pensando de forma positiva que las cosas no se han logrado todavía es para vivir este tipo de emociones que decidió ser entrenador y piensa que las emociones son más fuertes cuando uno está en él delante del terreno de juego sí efectivamente y es algo que viene de dentro yo me sorprendo a veces con mis reacciones y es algo que vivo con intensidad y la primera pregunta cuál es ese por eso que yo voy a pasar que yo sabe que de a través del terreno si sabía que al estar cerca del terreno iba a seguir viviendo mi pasión pensado durante mucho tiempo he hecho cosas antes pero ahora mismo es cierto que es algo que vivo con intensidad y sobre todo quiero dar las gracias a los jugadores ellos son los que me dan una energía increíble ahora ahora tenemos que seguir tenemos que pensar que todavía nos queda mucho recorrido ahora vamos a descansar vamos a viajar y nos quedan partidos ahora que nos esperan para ganar un nuevo trofeo muchas gracias muchas gracias a 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